Bienvenidos a los resultados de Superastro del jueves 8 de junio del 2023. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo. O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es 3 0 1 9 Signo Leo Astroluna Y el número ganador es 3 4 2 5 4 Signo Escorpión ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! 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 ¡Gracias!